El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aprovechará el puente de Día de Muertos para descansar cuatro días seguidos. Antes de partir a la reunión con su futuro gabinete, confirmó que viajará a su rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas. Mañana toma un vuelo comercial y regresa hasta el domingo. No te pierdas, captan a hijo de AMLO en lujoso hotel de España, y desata ola de reacciones. Voy a salir, regreso el domingo, los veo por acá, dijo a su salida de la casa de transición. Cabe recordar que en el mes de septiembre arrancó su gira de agradecimiento en un día feriado, el 16 de septiembre, y no paró durante casi mes y medio.